El Vicerrectorado de Campus, Servicios y Sostenibilidad de la Universidad de Cantabria, a través de la oficina EcoCampus, ha organizado el taller de Nutrición y Cocina Saludable Cómo elaborar tu menú semanal en un día. La idea de esta charla es que aquí todos los presentes salgan sabiendo cómo hacer un menú semanal totalmente equilibrado y saludable, qué alimentos tiene que tener uno en el día a día y en el transcurso de toda la semana. Ese es el fin. Y de paso, cómo hacer para que en un solo día podamos planificar toda una semana, hacer una compra donde ahorremos tiempo, donde ahorremos dinero y donde sea justamente saludable. Vamos a hablar un poquito del etiquetado, la importancia del etiquetado y bueno, dejarlos un poco a ustedes que más adelante puedan desarrollarse en el día a día y saber que están comiendo bien y equilibrado. Lo importante, todos los días tenemos que tener fruta y verduras, hidratos de carbono y proteínas en nuestro día a día. Pero importante, los hidratos de carbono, a pesar que son buenísimos y es lo que nos va a dar la energía del día a día, eso es importante contrastarlo con actividad física, porque todo aquel hidrato de carbono que no se llega a quemar se transforma en grasa. Entonces, dentro de la alimentación saludable está íntimamente relacionado también la actividad física. Haciendo actividad física podemos comer muchísimas más cosas y permitirnos más sabores y más cantidades, pero por eso es importante la actividad física y si no, restringir un poco los hidratos de carbono, pero siempre tienen que estar en nuestro día a día. Gracias. Gracias.